Acércate a APAG, donde encontrarás productos con el sabor de nuestra tierra. Una gran variedad de jamones, embutidos y quesos. Los mejores vinos con denominación de origen. Aceite de oliva virgen extra de la Alcarria. Dulces y bollería caseros y nuestras mieles. Visita también las secciones de ferretería y la tienda hípica y de mascotas. Tú también puedes comprar aquí. ¡Gracias!